Vamos a presentar y a la vez hacemos un reconocimiento público a todas las agrupaciones poblanas por difundir su música tan alegre, en particular la música cover de los grupos de Colombia, grupos de Ecuador y del Perú. En esta ocasión te presento, de Puebla para ti, el amigo Tino y sus pin-pupes. El tema nos dice, la cumbia triste. ¡Aquí va! ¡Venga el sabor! ¡Ádale! ¡Venga esa guitarrita! ¡Sabroso! ¡Bumbiamperos! ¡Hasta Nueva York! ¡Bumbiamperos de New Jersey! ¡Viladelfia! ¡Bumbiamperos de Baltimore! Los Ángeles, California. ¡Venga esa guitarra! ¡Que chigue esa guitarra! ¡Bumbia triste! ¡Ahí me va el sentimiento! Yo te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, yo siempre te quiero Yo te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, yo siempre te quiero Pega el acordeón, doblano, suave Llega desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal, México Échale Todos los publicistas, Puebla, Tlaxcala Oye, saxofón Sabroso Eva Cover de Colombia Cambiatrice Pedro Sampones Llega desde la colonia Romero Rubio Échale, tambores El grande grupo nos informe Rubiatrice Todos los carteros de la Ciudad de México Échale mi cartero Ahí va Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, yo siempre te quiero Yo siempre te quiero Yo siempre te quiero Ya se va Yo siempre te quiero Yo siempre te quiero